¡Suscríbete al canal! 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 Tito de gracia, Tito de gracia Edi Montalvo ha llegado 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 Ha llegado Ha llegado Ha llegado Ha llegado Ha llegado Música Calvera, sañe el timbal 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 En el timbal Suena la baila Mañetito Mañetito ¡Vaya Arturo Velasco! ¡Vaya Arturo Velasco! Dios Santo te echa la bendición Dios Santo te echa la bendición La bendición La bendición La bendición La bendición La bendición ¡Gracias! ¡Gracias! Thank you, everybody, for coming out tonight to hear the greatest orchestra alive today, the Latin Giants of Jazz. And thank you all, my LP artists, for sharing the stage, for making this 45th anniversary the most amazing, amazing event in my life, my own North Sea Jazz Festival. Thank you, everybody, for coming. I love you. Dear Marty, you're the greatest. Thank you, Marty. Thank you, Marty. Thank you, Steve. Thank you. ¡Viva la música latina! ¡Arriba, latinos! LP, el ritmo que mueve al mundo. Let's go! ¡A la música! PACCE! Tab-Cace! Tab-Caca! Tab-Cace! Tab-Cú! ¡Gracias!